Las principales fuerzas políticas de Alemania cerraban el sábado desde sus bastiones la campaña para las elecciones legislativas. La canciller Angela Merkel encabezó actos de su unión cristiano-demócrata, favorita en los comicios junto a un aliado bávaro con 34 y 36% de intención de voto. Los socialdemócratas liderados por el expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, buscan evitar que Merkel consiga un cuarto mandato tras 12 años en el poder. Pero los sondeos no le auguran una buena elección. En pleno auge de la derecha nacionalista, resuena la interrogante sobre con qué partido va a asociarse Merkel para formar gobierno de ganar los comicios.